Y porque no paras con tus papeles reclutando a ejecutantes e intérpretes, mucha suerte en esa batalla que tenéis planteada. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los dos. Isma, espero veros aquí en el Patronato. Exacto. Yúdanle un beso muy grande a José Antonio Valdivia y a Rafael Mosquera de mi parte, ¿vale? Exacto. Vamos a seguir luchando por los intérpretes. Exacto, dígamoselo a los gobernantes locales de esta ciudad. Muchas gracias. Un besito fuerte. Isma, sobre el escenario ya una chirigota de interés, un invitado que se nos acerca y que ahora le presentamos. Chirigota. Un besito fuerte. Y tú la quieres ver, la tengo aquí detrás, te la voy a presentar. Camina y ven, que ya te he presentado, que ahora de que estés aquí a mi lado, que todos puedan ver tu cuerpo de mujer, aunque ya te haga falta una planchita por tu pie. Música. 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 Agárrate del brazo hoy, viejita mía, vente conmigo que te llevo a pasear. Quiero contarte que yo de menos la Habana, a sus calles subcubanas y su eterno olor a sal. Vente mi vieja que quiero enseñarte Cádiz, que es igualita que mi Habana colonia. Dos tierras que tienen son, mantienen su sabor, que la une la mar, bañadas por este sol, que tan lejanas son guitarras. ¿Qué recuerdo vieja me viene a la mente? Cuando en Cádiz paso por los callejones, me traslada a lo profundo de mi Cuba, donde lo mismo que en calle nacen las revoluciones. Vamos que antes de marcharme quiero irme a dar una vuelta por el campo al sur. Así me llevo el olor como el de mi malecón, cuando el mar rompe sus olas en la rota. Mi vieja, que la tazica me ha llevado a otro lugar, hoy he regresado a Cuba y es gracias al carnaval. Mira si vale la pena hacer casete de vuelta, aunque sea solo un rato pa' cantar. Letra desde Punta Umbría, que nos traen esta chirigota que nos ha dado una vueltecita por Cádiz para enseñarnos las semejanzas con la capital cubana, con La Habana. Qué bonito. Pues sí, sí lo es la agrupación, hay que decirlo todo porque está intentando caldear al público, lo cual a esta hora... Claro, es complicado, ya un cierto número de respetables públicos se han marchado y lo están haciendo con bastante... Vienen bastante de Huelva, de Punta Umbría creo que hay al menos tres de Punta Umbría. Nos ha llevado un paso doble bastante pausado, bastante muy de comparsa en este caso, con lo cual no le desmerecen en absoluto, porque la mayoría de las agrupaciones de la modalidad de chirigota utilizan ese aspecto que lo define, ¿no? Siempre son más acomparsados en este caso. Las chirigotas que han bajado tanto el comparsa, sobre todo en los cumples... Que parecen de paso doble de comparsa. Que casi se pierde el cumplea con la caja. Y además las voces también. Sí, 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 sí. Ven y te sientas en tu sillita de mía. Pongo café caliente y vamos a charlar. Y cuéntame cómo es la vida de una anciana, que yo soy la peruana que te viene a acompañar. Solo te pido que si te sientes muy sola, no te me hundas y te pongas a llorar. Yo al verte también lloré sin querer me acordé de mi humilde mamá. Que más chica sube sin mujer que la quiera con bañar. Cuéntame la alegría. Cuéntame la alegría de tus hijos, eso que vienen los lunes por la tarde. Que con tal te quiero yo la de los míos, como en un Perú sombrío, va creciendo sin su madre. Cuéntame cómo a tu amor es ya de menos, porque una mañana el cielo se nació. Yo ya sé lo que es llorar por un beso de mi Juan, y como se quiera un hombre en la distancia. Y mira, mi viejecita, lo que es la casualidad. Nuestra vida se parece, aunque no cambie la edad. Y juntitas añoramos el cariño del pasado. No lloremos que el café se va a enfriar. Mira. Bueno, bueno, bueno. Está bien construida esta letra, ¿eh? Que hay un paralelismo entre el subempleo que hay de señoras peruanas para cuidar a las ancianas o a los ancianos, y la otra señora que uno está en el Perú, el marido de uno, y la otra pues no lo tiene. Muy bien construida la letra, bien. El público yo creo que lo ha entendido bastante bien. Pues agrupación de Punta Umbria, que al menos según nos ponemos aquí en la documentación que tenemos, no ha venido nunca al falla, así que ha concursado en el carnaval de su tierra. Pues viene muy preparado para ser la primera vez, ¿eh? Con los dos pasos dobles, además, los dos son de una denuncia social bastante importante. El segundo... Hay un diálogo ahora entre ellos, ¿no? Sí, sí. No te preocupes. La preparación del cuple, ¿no? No, decía Antonio, y tiene razón, la segunda letra, se ha creado una bolsa de un subempleo para inmigrantes, que está al cuidado de personas mayores. Habría que preguntarse por qué las personas mayores no tienen nadie a su alrededor. Ese es un debate amplio. Claro, claro, y ahí puede haber miles de respuestas, ¿no? Desde luego, sí. Pero que lleguen a tener una amistad, las ancianas con las señoras, bien construidas. Da para mucho este tipo, ¿eh? Sí, sí. La amistad, el interés. Sí, sí. ¡No, mi vieja, para que te haga la autopsia! ¡Pito! ¡El pobre! El pobre de Maite, el gaso, se murió ya, y los niños de este mundo Descansan pa' como un dalmataratío Eso no es nuevo porque era entero Blanco y tenía negro, solo lo juego De verdad, cari De verdad, mi vieja El día que la palmó, el Maite, el gaso No sabía lo que hacer, si le hacía un entierro, mejor si le ando Y dijo su cirujano, ¿cómo tiene tanta goma? Y plástico este chiquillo Lo suyo va a sentir a los rucos, con el dedo de esos amarillos Que me gusta mi novio Por su dulzura Que le gusta su cuerpo Por su hermosura Y a mí lo que más me gusta es que no tiene dentadura Hola, mi vieja A tu edad está pa' comerte, mi vieja, parece un festiño Por la sabrosona que está ahí No sé por qué, cada vez que quiere marcha No quiere ella y pa' saborear, marito, chupado, reto de una paella De verdad, cari De verdad, mi vieja Una tarde compró preservativo De color amarron con sabor a manzana muy sensitivo Cuando se lo vio mi abuela Cuando se lo vio mi abuela, entre risa y casoteo Le dijo, quítate eso Con lo que cuesta asumirla Encima tu coge y le pone peso Que me gusta mi novio Por su dulzura Que me gusta su cuerpo Por su hermosura Y a mí lo que más me gusta es que no tiene dentadura Y lo está consiguiendo Y como el estribillo va bien, con doble sentido Con su chistecito también al principio La introducción de cada letra Haciendo tipo, al estilo cubano Son un poco díneos, ¿no? ¿Os recuerdan a la parejita de niños? Hombre, no nos vamos a asustar ahora ya a la VG, ¿no? Y menos a estas horas Han pasado ya las una y media Los niños están acostados ya Seguro Bueno, pues ya lo ven Diriciéndose al público Con esos chistes que también introducen el popurrí Estoy a punto de cerrar el repertorio La gente me critica Que solo por dinero Soy capaz de acostarme Con un cargo borriquero Pero es un sollo Salir con esta vieja Mira un ejemplo No tengo suegra Mi amiga a mí me dice No te entiendo y saben Cómo por el dinero Puede comprar placer Pero mi amiga Es un juego de alcoba Acaba por... Ya Y todos los míos son... Ya A él no le importa nada A mi paga ¡Ay, qué cachándole, ya puta! Ni el tamaño de mi cosita ¡Qué gracioso, ya puta! Te digo yo Esta relación Es de corazón ¡Ay, qué corra en edad! Cuando me dice mi mozo Tu belleza está en el interior En el interior del bolso Y en un niño de esos años Que me dice Abuela Cierre usted los ojos Porque me lo dice Porque dice mi papá Que cuando usted cierre los ojos Vamos a ser muy felices Aunque no lo sea Lo que yo no aguanto Es cuando me dice ¡Qué vieja! Dame mi dinero conciente, ¿no? ¿Qué corra le me da Cuando me dice mi mozo Tu belleza está en el interior En el interior del bolso Una teta chapa arriba Y quedarme embarazada Yo a Dios le pido Que te cites con San Pedro Pa' que entregues la cuchara A Dios le pido Venos a donde tú sabes Y ponerme un cangante De una braga A Dios le pido Un infarto así quitito para darte Un notario bueno Pa' poder firmarme Que hace un niño de la vencia Lo dejarte Y otra vieja nueva Pa' poder forrarme ¡Olé! Nueve años más de vida Yo a Dios le pido Que todas las noches Me caigan dos Que a tu lado El niño sea un feo Que cada dos días Cambiemos el corazón Todos los días A Dios le pido Que te haga una liposusión Que eres torrebruno Con su hérdado Y si no la palma Que la palme yo Todos los días Me desperté esta mañana Antes que naciera el día A que madruga A que madruga Dios la apoya Tú siempre pensando lo mismo Vea Veo la cara de mi vieja Que está muerta O está dormida Que estoy vivita y goleando Vas a ver cómo se encuentra Yo le miro el marcapaso A ver si se para un día Y pegamos el pelotazo No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vivo la vida Soñando con su dinero Que es malo que se descuide Y de coja el monedero Rebuscaré Ay, ay, ay Mami Úsame con la oreja Tú me has dado esta vida Que tengo Y como he sido malo contigo Pídeme todo lo que tú quieras Que ahora mismo te lo consigo TRIQUI 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 Para mí TRIQUI 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 Te quiero confesar Que estoy algo cansado Y que me duele El carro una virilá Marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo no te puedo querer Tú solo tienes papá Y me voy para no volver Ay, te quiero abandonar Mira lo que tengo aquí Que me tienes que decir Te quiero Te adoro Te amo Mi vida ¡Tonto! Yo domingo por la tarde Anda que no seas la lista Para llevarme de marcha Al hogar del pensionista Siempre que baila conmigo Como me empieza a sobar Ya me busca una postura Para que la vieja me deje bailar Como el padre de Jesús Con el peso pa' fuera Y el pulo pa' atrás Cuando suena el paso doble De Paquito el chocolatero Ella se pone pa' ver Si le saca punta a mi lapicero Como ella hace lo que quiere Voy esquivando contacto De esta forma tan sencilla Tengo el lapicero intacto Aquí no eres otro lado, aquí no eres otro lado. ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no!